Bien, en El Salvador, la ley de identidad de género continúa siendo una deuda del Estado en El Salvador. Como cada año, un arco iris recorrió las calles de San Salvador, era la Marcha del Orgullo LGTB, cuyo objetivo es buscar visibilizar la identidad y la propia imagen de las personas pertenecientes a la comunidad. La Marcha de este 24 de junio inició en los Condominios de los Héroes, recorriendo varias calles de la capital y culminando en la Plaza El Divino Salvador del Mundo, donde se realizará el Festival de Arte y Cultura Pride Fest SB 2023. Como lo es cada tradición, el último sábado del mes de junio celebramos lo que es el recorrido de la Marcha por los Derechos Humanos de las Personas LGBTI con el lema de ahora que mi lucha inicia por mi identidad, es decir, reivindicando el derecho a la identidad de género de las personas trans, una ley antidiscriminación, seguridad y justicia para las vidas de las personas LGBTI y lo más importante, un cese y un stop a los discursos de odio por parte de instituciones públicas y funcionarios de Estado. Cada bloque en la marcha se representaba por los colores característicos de la bandera de la comunidad. Esta es una actividad que se realiza en varios países cada 28 de junio por la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTB en conmemoración de los Disturbios de Stonewall de 1969. Con imágenes de Wendy Urbina, este es un reporte para LaPrensaGrafica.com